Pollitos en Fuga, el amanecer de los Nuggets Salió el tráiler ya de la esperada secuela Pollitos en Fuga que se estará trabajando con Netflix y la verdad es que si fuiste fan de la primera película creo que vas a amar también esta secuela tiene muchos elementos en lo que se ve en el tráiler que van a estar por muy buena dirección eso es lo que se muestra en el tráiler, aún no lo hemos visto pero pareciera que así sería en esta secuela Ginger y Rocky, dos de los protagonistas de la primera cinta han sido padres de una pequeña llamada Molly la vida parece tranquila y segura sin embargo, un nuevo temporal se avecina hacia sus vidas en el continente lejos de la isla paradisiaca que es en lo que se encuentran una nueva amenaza está poniendo el riesgo en tanto a integrantes de su especie como a otras más la estrategia del equipo para ayudar a sus iguales era diferente esta vez ya que en lugar de trazar un plan de fuga deberán de ingenieras para colarse en una fábrica controlada por una vieja, vieja enemiga por parte de los estudios Artman dijeron lo siguiente hablábamos sobre esta película durante muchos años teniendo varias ideas pero nunca encontramos una que nos gustara tanto siempre estuvo presente en nuestras mentes ahora tenemos la historia perfecta y la relación con Netflix también es perfecta porque les gustan a los realizadores que somos tal cual como somos nosotros siento que esta Pollitos en Fuga 2 es la secuela que tanto queremos tal y como podemos ver en el trailer las gallinas deberán de enfrentarse no solo a humanos sino también a la tecnología con la que estos están armados dando un salto ya de varias décadas a lo nuevo que tenemos los humanos en cuanto a tecnología cuéntame en los comentarios ¿a ti te gustó Pollitos en Fuga? ¿te gustaba tanto que esperas esta secuela? ¿sabías que venía esta secuela? si no sabías bueno es porque a lo mejor nos está siguiendo Cinema Pop síganos para que puedas este ver este tipo de noticias pero ¿te interesa ver esta secuela de Pollitos en Fuga que parece que llegará en diciembre? te leo